¡Cumbia! Amor, este es el tren, el último tren que me llevará muy lejos, muy lejos Amor, no te olvides que algún día te prometo, yo volveré, volveré Vida, ya no llores más que me partes el alma y el corazón, por favor, por favor Sabes que me enamoré desde el momento que te conocí Mi vida, mi vida No llores, por favor, juro volver contigo Tus lágrimas las llevaré aquí dentro de mí Miguel Tepo hizo su voz, los Tepo Amor, este es el tren, el último tren que me llevará muy lejos Amor, no te olvides que algún día te prometo, yo volveré, volveré Vida, ya no llores más que me partes el alma y el corazón, por favor, por favor Sabes que me enamoré Sabes que me enamoré desde el momento que te conocí, mi vida, mi vida Tú llores, por favor, por favor, juro volver contigo Tus lágrimas, tus lágrimas las llevaré aquí dentro de mí Cuánto, cuánto, cuánto te quiero Por siempre, por siempre te amaré, mi vida Jensas 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 Jensas